¿Cómo lograr ese sueño que tenés de sacar más chicos de la calle y que se dediquen a los chicos? Mirá, mi sueño profesional, yo soy DJ, soy DJ de música electrónica, mi sueño profesional es llegar a la cima y después, como hablábamos con él, poder sacar pibes de la calle con este deporte y tomarlo en serio, sería el sueño sobre todo de ellos que son profesionales y luchan por esto. Quiero que los chiquilines de Mercedes en Uruguay se pongan las pilas, que tenemos gente como esta, humilde y grande, que está trabajando por el boceo, que está trabajando por los boceadores, no por ellos, por los boceadores, porque realmente lo conozco, es muy humilde, es jodón, es jodón, me gusta, es un capo y esa es el juego. Pero pará, pará, jodón, no jodón, te metí un bombazo en la cara, no me olvido, va, boludo. Bueno, ahí estuvo Silcianú, el pitufo Walter Viera, bueno, y se ven lo que todos están esperando, a Maravilla Martínez, que ya va a aparecer, Maravilla Martínez, ahora sí, Sergio Gabriel, aparece Sergio Gabriel, y todas entienden el celular, todos prenden el celular porque lo quieren firmar, porque si quieren sacar una fotografía con él, ahí está Sergio Maravilla, camino al cuadrilátero, va a ir la primera parte con Maximiliano Gómez, ahí está Maravilla, y vendrá la ovación cuando suba el rey, ahí viene, aquí está Sergio Maravilla Martínez, Sergio Gabriel, saluda a Maxi Gómez, Maximiliano Gómez, el cuervo, la primera parte y después será momento de enfrentarse con el pitufo Walter Viera, Sergio Maravilla Martínez, bueno, Maxi Gómez, Maxi Gómez es al centro del cuadrilátero, puedes vencer a quien nunca se rinde, y fue lo que hizo Sergio, en el caso tuyo Julio Capaz, no podés dedicarte a cumplir un sueño deportivo, porque lamentablemente la biología y el tiempo corre, y nos pasa factura a todos, pero la charla que te da desde el ángulo deportivo, también es aplicable para cualquier ámbito de la vida, porque vos podés tener tus sueños empresariales, por llamarlo de manera, o de tu carrera como periodista, proyectarla, ir paso a pasito, aunque te vengan las verdes, las verdes, las verdes, ir siempre tras el sueño, no rendirse, es lo que te deja en el concepto final, es ese, no rendirse, luchar por lo que es tuyo, luchar por tus sueños, porque al fin y al cabo la vida es una sola, y si la desperdiciás pensando, ¿qué será? Si yo hubiese, no, no cabe lo hubiese, yo soy, tenés que decir, y bueno, y caminar e ir, capaz la vida no te lo da, no te lo brinda a cumplir el sueño, pero yo prefiero caminar y no lograrlo, a no haber caminado, intentarlo, por lo menos, por eso me refiero a caminar, intentar caminar tras mi sueño, ¿verdad? Capaz la vida no me deja cumplirlo, pero prefiero morirme diciendo, lo intenté, y no morirme diciendo, ni siquiera intenté, o no lo probé, a ver qué nos dice Maxi Gómez, Maxi, Maxi, podemos tener dos palabritas, ya para la cámara, ¿cómo te va bien? Bien, muy bien, gracias. ¿Contento estar acá en Uruguay? Muy bien, muy contento, muy agradecido por el recibimiento que tuvimos, la verdad que es un placer enorme venir, y seguramente sigamos armando cosas con Miero. Maxi, hay un cierto laxo de hermandad, el pitufo que hay que buscar la buena preparación a la Argentina, ustedes por el momento ya lo han recibido como una hermana, a la mano en la Argentina, para sus preparaciones. De allá lo conozco, estamos trabajando juntos ahora para hacer crecer el boxeo, tanto en Uruguay como en la Argentina, así que esto es una promoción, una publicidad para lo que se viene, hay un montón de cosas acá en adelante. Estás con Maravilla, me imagino. No, no, es un orgullo, la primera que puedo subir con Maravilla Martina, es un placer enorme, y la verdad que ojalá que se repita. Gran deportista, gran persona. Gran persona, mejor persona que deportista, sinceramente, es un tipo muy humilde, que la verdad que, con mucho carisma, y trata muy bien a la gente, y eso no se ve siempre de un ídolo, así que, es algo para resaltar. Maxi, muchas gracias por estar. A ustedes, por favor. Un placer. ¿De qué barrio? De Boedo. De Boedo, siempre. Hasta el protector tenés Boedo. Sí, San Lorenzo. Todo, 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 todo. Muy fanático. Gracias. Gracias, Maxi Gómez, fanático del barrio Boedo, fanático de San Lorenzo. Aquí está Maravilla Martina, y el pitufo, arriba del ring. Esto es como, aquellos amantes del fútbol, patearle un penal a, en este momento, a Rochette. Sí, Rochette porque es el arquero uruguayo, hoy en día de la selección, pero sí, el albrejo lo dije en voz alta, porque mucha gente no sabe. Pitufo yo cuando lo conocí, que bueno, lleva el boxeo de Dolores. Él siempre hablaba de Sergio Maravilla, siempre de Sergio Maravilla. Que capaz no hizo millones de dólares en el boxeo, pero hoy en día está cumpliendo su sueño. Se está en un cuadrilátero, enfrentando a quien, en aquel momento era su ídolo, cuando Pitufo arrancaba a dar sus primeros pasitos en el mundo del boxeo. Por eso hoy tenés un claro ejemplo del perseverar y triunfarás. Hoy Pitufo es un triunfador, hoy Pitufo es un ganador. Sí. Bueno, aquí lo estamos viendo los dos, en esta prueba de exhibición, que la gente está disfrutando. Bueno, y a veces cuando los deportistas tienen ese carisma, o esa forma de llegar a la gente, bueno, quedó la respuesta, todo el mundo de pie, esperando el ingreso de él, de Maravilla. Sin duda. Yo creo que mucha gente de los que está aquí presentes es gente de boxeo, ¿no? Y bueno, y Sergio Maravilla, te puede gustar o no el estilo, podés tenerle aprecio personal, si no lo conocés, viste que a veces sacás conclusiones sin conocer a las personas, no sé por qué el humano es así. Pero lo que sí vale destacar de Sergio es que es un campeón de la vida, más allá que haya sido campeón en el boxeo. Por su vivencia, por lo que nos contó en la charla, es como todo, él se fue a buscar un mejor futuro para él y para su familia y hoy en día lo logró porque tiene, no por el dinero que ha juntado, sino porque realmente se dedicó a lo que él quería, porque él contó que tenía 6 años, creo que dijo, cuando él dijo que quería ser un deportista profesional. Y hoy en día lo logró. Reitero, no importa la cantidad de dinero que tenga en un banco, porque no es lo de menos. Lo que importa es que él construyó un sueño en su cabeza y luego despacito, pasito a pasito, hoy lo hizo realidad. Como lo está haciendo Pitufo al enfrentarse a él, arriba del cuadrilátero. Bueno, estamos siguiendo observando esta prueba de exhibición de dos caballeros realmente, porque así lo denominaste en su momento. Son dos caballeros que reciben golpes y bueno, y está la respuesta, pero todo en forma pausiva, como debe ser este combate de exhibición. Tal cual, para mostrarse. Es como que juegues al fútbol y te enoje porque te hagan goles. Es parte del deporte. Acá el deporte, por eso no es un deporte para cualquiera, pero está ahí la caballerosidad. Aparte hoy hablábamos, te acordás de la corteza reptiliana, de la violencia del humano. Este deporte justamente te baja esos decibeles, te hace una persona mejor, te hace una persona más tranquila, hasta el punto que vos controlás tus impulsos. Hoy en día, por suerte, en el profesionalismo, tanto en el boxeo como en la MMA que está muy de moda, no hay gente violenta, aunque vos lo ves arriba de un cuadrilátero o en un octógono y se matan, pero no hay esa violencia volcada a la calle o a la familia, que eso es lo bueno. Los hay, sí, uno cada mil, porque el humano es así, pero hoy en día tener este tipo de exhibición, capaz le abre la puerta a algún pibe o a algún pibe que es medio violento o a uno que no está muy bien encaminado y dice, yo un día vi a Maravilla y al Pitufo en un cuadrilátero, yo quiero ser como ellos y termina siendo como Pitufo, cumpliendo su sueño o como lo cumplió un tiempo atrás, es Sergio Martín, Sergio Maravilla, Martínez. Vamos a esperar el último round. Creo que es el último, aunque creo que iban a ser cuatro. Recién se cumplió el primero. Recién se cumplió el primero. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa entonces esta prueba de exhibición que la gente está disfrutando, viéndolo a este campeón argentino, Maravilla o Uruguayo. No, es argentino. Creo que es de Estreleu, creo que dijo él, aunque vivió en Quilmes. Pero con cierto carisma acá en Uruguay. Sí, porque como todo boxeo en Argentina es lo más grande que tenemos en boxeo en Sudamérica. Es Argentina, sin temor a duda. Colombia también tiene algunos. Pero él consiguió cosas y sí, se hizo famoso, más allá que, viste, cómo es con Argentina, somos todos hermanos. Igual que Brasil, aunque nos separa un poco el idioma, estamos en la misma región y él en el exponente de boxeo sudamericano, creo que es junto a Carlos Monzón, o hoy que nombramos a Ringo Bonavena, los que mayor historia tienen. Pasa, no sé si compartís conmigo, el argentino nos aprecia más de que muchos uruguayos aprecian a los argentinos, ¿me entiendes? Sí, sí, tal cual. Digo sí porque tengo familia argentina, la mamá de mi hija de otra pareja que yo tuve antes, es argentina y nos adoran ellos, nos adoran. El uruguayo a veces no lo quiere tanto el argentino porque el argentino es un poco más boca sucia, un poco más agrandado, pero no es todo el argentino, es generalmente el de Buenos Aires. Digo porque yo también conozco gente de Entre Ríos que... ¿El porteño? El porteño, sí. Aunque el porteño está mal dicho porque el porteño es el de Buenos Aires, pero por ejemplo el porteño es toda persona que vive cerca de un puerto, eso me interesa poco. Pero sí, bonaerense sería, son los capitalinos, son un poco más capaz agrandados, son medio boca sucia, en el sentido de, no lo dicen por ofenderte, pero viste, a veces dicen, qué hijo de... viste, y es como que te está lagando, el uruguayo capaz no lo toma tan bien. Y yo conozco gente de Entre Ríos, conozco algunos cordobeses, conozco gente de Santa Fe, allá bien al norte de Argentina, y son totalmente humildes, no son tanto como el bonaerense, el porteño que decimos nosotros. Que nosotros estamos acostumbrados por la televisión, un poco al porteño, y es ahí donde a veces hacemos un poco ese paradigma que tenemos de que son malas personas. Yo creo que son humanos como todo, el humano se hace a medida de que vaya caminando la vida, según los sucesos que tengas, entonces es ahí cómo se forma. Lo que reitero capaz del argentino es como un poco más agrandado, capaz con respeto a los argentinos, lo digo desde mi apreciación. Y es ahí donde capaz le sacamos un poquito el cuerpo al argentino. Pero ellos sí nos adoran, siempre, siempre. Bueno, mirá, mirá, ahí sí. Mirá, mirá qué lindo, mirá qué lindo esto. Hasta el juez cobró. Sí, cobró hasta el juez. Esto es lindo. El sueño del pitufo, Maravilla venir. ¿Hace mucho que dejó la práctica del boxeo Maravilla? No, Maravilla retomó. Maravilla retomó el mundo del boxeo, a tal punto que tuvo dos combates, los ganó a los dos y hoy en día es el número cuatro del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. La Asociación Mundial de Boxeo, que si no te miento está en Panamá, la sede. De las entidades del boxeo sería la más débil, pero no menos importante. Y hoy en día está rankeado en el número cuatro. Atención con eso, porque capaz Maravilla gana un combate más o dos y capaz es mandatorio algún título del mundo. Que ahí realmente sería maravilloso ver a una persona de 47 años, con un estado físico bárbaro como tiene, volver a levantar un título realmente sería digno de admirar. Se están sintiendo los golpes del Pitufo y la gente se evasiona. La gente prensa capaz que están peleando, cuando hay una exhibición la están disfrutando. Pero sí, la localidad llega un poco, el Pitufo es muy querido, tanto aquí en Mercedes como en Dolores, yo creo que en todo el Uruguay porque el Pitufo, no lo digo porque lo conozca, pero es un tipo muy humilde, siempre muy cooperativo, muy colaborativo, es una persona de un gran corazón. Y lo poquito que pude hablar con Sergio ayer, fuera de lo que era su espectáculo la charla, tiene también, tiene mucho mundo y mucha humildad. Mirá que lindo, mirá que lindo, se intercambiaron pero después terminaron en un apretado abrazo y así se fue este segundo round. Segundo round que acaba de finalizar. Estamos disfrutando de un tercer y último round entonces entre Sergio Maravilla Martínez y Andrés el Pitufo Vieja. Sergio Maravilla Martínez. Obviamente que es un combate de exhibición. Sí, es un combate de exhibición, quizás mucha gente, gente, espera otra cosa pero bueno, a medida que van pasando las veras va aprendiendo realmente de lo que es esta competencia de exhibición y bueno, pero están demostrando realmente todos los profesionales que son. Y también para escuchar un poco a Sergio a ver qué tiene para decirnos una persona que quiere mucho Uruguay por lo menos lo que decía ayer una persona que ha vivido en Argentina, ha vivido en España, ha vivido en Estados Unidos, un hombre que tiene mucho mundo, como mucho carisma, así que antes de despedirnos obviamente me voy a subir al ensogado y le voy a robar unas palabritas, capaz querés subir conmigo y le robás una nota, Julio. Bueno, bueno, vemos, 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 vemos cómo hacemos, vemos, me gustaría, nos gustaría estar al lado de este campeón del mundo del boxeo, no son deportes que sigamos mucho, que a través de las actividades que ha realizado el pitufo Walter Viera, de nuestra infancia, algo que uno recuerda de gente de aquellos años vinculada al deporte del boxeo, que se retomó después, tercero y último round, se defiende Maravilla y ataca Maravilla, de Trelew, de Trelew, ojo con eso, creo que dijo Trelew en la charla, no me acuerdo, sí me acuerdo que dijo que había vivido en Quilmes. Bueno, ahí está el pitufo atacando, se defiende Maravilla, la gente atenta, observa lo que es esta prueba de exhibición. La verdad, la verdad, Fasa que para los 47 años realmente está impecable. Ojalá llegue así yo cuando tenga la edad de, yo tengo 41 igual, pero está realmente muy bien Sergio, combatiendo, como te digo, a combates reales como tuve hace poco con un chico que tenía prácticamente 20 años menos que él y dominándolo y ganándole muy bien. Esa es la dedicación, la constancia, de entrenar, de entrenar, de ir al gimnasio, ser constante, no ir 5 días y faltar 10. la constancia es importantísima, hay más en este tipo de deportes. Bueno, yo creo que en todos los deportes la constancia es elemental. Aparte, como decía él que lo dijo en la charla y esto lo digo yo en lo personal, yo tuve una mala vida cuando era más pequeño, no mala vida porque mis padres, sino porque yo era medio malo conmigo mismo. Y luego que me empecé a hacer deporte, yo cuando era más chico era un pataduro para jugar al fútbol, luego que empecé con el deporte que empecé a cambiarme de alimentación, a dormir bien, a cuidarme, a quererme, realmente es un cambio de vida que es fantástico. Yo a todo el mundo le recomiendo que haga deporte, no boxeo, haga el deporte que quiera, coma bien y duerma bien porque es magnífico, a punto lo vemos en el Sergio Maravilla Martínez con 47 años, un estado físico que está mejor que cualquiera de 20, 25 acá. Y no solamente por verse bien o look, sino porque te da una mejor calidad de vida. Totalmente, yo a través del deporte que uno practica y que uno quiere también como es el ciclismo, ha encontrado gente que ha comenzado en el ciclismo y ha encontrado justamente eso que vos decís, la mejor calidad de vida, el cuidado en las comidas y eso te lleva justamente después a sentirte bien y tener ganas de seguir practicando luego el deporte. No solo seguir practicando el deporte, sino que por ejemplo yo le pongo en consideración a mi padre, aunque no fue deportista, fue toda la vida un trabajador. Papá tiene como 75 años y no toma medicación, pero fue un tipo que toda la vida se dedicó a comer bien, a descansar bien y bueno, a trabajar. Lo que capaz Pitufo y Maravilla entrena, mi padre lo trabajaba. Y yo siempre le pongo por ejemplo de vida porque papá hasta hoy en día anda en la bici, el otro día tuvimos que retarlo porque estaba podando un árbol arriba por la edad, porque llega a caer se quiebra y distinto la soldadura de un hueso a la edad de él que la edad mía. Pero eso es lo que lleva a la calidad de vida. Morir no vamos a morir todos, Julito, porque la vida es así. Hacemos y nos morimos. Y nos morimos. En el medio lo único que importa es ser feliz. Pero es importante, me parece a mí, tener como Maravilla 47, 50, 60 años y ser un hombre o una mujer sano y no, yo qué sé, pasado de peso, vivir mal, que vivís después a base de medicación, que me perdonen los médicos, pero yo creo que el deporte es eso, es una puerta hacia una mejor vida, una vida más sana. Allí estamos, estamos en el final prácticamente, de esta velada de exhibición, el gran campeón cuando estamos en la una de la mañana con diez minutos final. Fuerte el aplauso para Sergio Gabriel Bueno, el público de pie, prácticamente todos los espectadores que están acá están de pie observando allá hasta el mismo intendente municipal, el señor Guillermo Belloso, que de pie ha aplaudido esta exhibición de boxeo que han hecho el pitufo Walter Viera y Sergio y Sergio Maravilla Martínez. Qué lindo, qué lindo es esto. Encontrarse para los amantes de este deporte, realmente que esté una figura como la de Sergio Maravilla Martínez. A ver qué dice. Felicitaciones, estás cuarto ranqueado a nivel mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque fueras, en vez del cuarto fueras el 16 con 47 años, realmente un ejemplo de vida, las felicitaciones personales que te la doy, porque sos un ejemplo, más allá que te escuché la charla, me gustó mucho escucharte, me despertaste algunos anhelos con unas cositas que puedo corregir de mi vida para yo, ser mejor persona, realmente muy saludable, vamos allá que está la cámara, muy saludable escucharla y realmente verte así con ese estado físico, tremendo atleta, regalarte unas palabritas para todos, para todos, para pelear por la espalda, para que no te quede en la TV, si tú estás feo, se nota que come mal, se me pierde en la mesa, y todas las cosas, se nota que no tiene nada bien, pero realmente en verdad, si no se siente la parte ofensiva, están como menos 4 en el mundo con 47 años, no es para cualquiera, así que la verdad que es la invitación así más a mí que no tiene nada con José, bueno, buenas noches amigos, buenas noches, buenas noches, saludable, bueno, 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 para decir, les tengo que agradecer horas y horas para que esto se lo veamos en voz a ustedes, esto lo hicieron ustedes, no se podría haber hecho pero más que hubo la magnitud, la humblía, la tenacidad, las ganas que le anunciamos una persona que quiero mucho y quiero dar un fuerte aplauso que si no, es un equipo que lo va a dar nunca, Andrés, que te contiera. Otro campeón de la pandemia, el de la madre que cuando lo conocía que tuvo, él hablaba de Maravilla Martínea, él hablaba de Maravilla Martínea, él hablaba de Maravilla Martínea, y yo, lo personal que lo quiero mucho, yo sé que hoy te estás cumpliendo también un sueño como un cumplir de tuyo. Maravilla Martínea, la vida está para cumplir sueños, para tener, para proyectar, enfóquense en lo que él dirá que vayan a gustarlo, como que tú me dirá, se levantó un pie, se decidió a boxear, se decidió a traerme acá, pronto va a tener un combate de Estados Unidos, y van a salir más, más combates, él es lo que es, gracias a ustedes, y ustedes tienen un representante maravilloso, gracias a ustedes chicos, yo estoy súper feliz de que me mostraron que quede todo un buen para que alguien para la luchosa, y desde ese lado es un gran abrazo. Muchas gracias amigos, muchas gracias. Fuertes aplausos para Sergio, Gabriel, Maravilla, Maravilla Martínea, y fuerte aplausos para Andrés, el pitudo, Virgena. ¡Aplausos! A todos, muchísimas gracias por su concurrencia, muchísimas gracias por su solidaridad, a la hora de traer un alimento parecedero para que se puedan alimentar niños y adolescentes, el agradecimiento para Intendencia Municipal de Soriano, para Quebracho, Centro Juvenil y Deportivo, para Rincón Norteño, para La Pirel, para Gatorade, para el diputado por el partido colorado, Martín Melassi, para el diputado por el partido nacional, María Fajardo, para Taller Montero, para Nacresol, Radial Ancap, NSS, Provisión Troti, este club está buenísimo, pero yo empecé en veladas chiquitas donde había Mateos, donde había algún profesional que venía a brindarse haciendo una exhibición y es una manera de devolver el agradecimiento por todo lo que me dio el boxeo. Bueno, fue un combate con el pitufo, cómo lo viviste, él que soñaba con vos, quería llegar a, o quiere llegar a un día a tener una velada profesional. La verdad, me parece, me parece espectacular lo que hizo Andrés, que fue trabajar muchísimo, él tuvo un sueño y trabajó por ello, quiso, quiso traerme, quiso conectar conmigo, conectó, contactó conmigo, con la gente con la que trabajo, contactó con todos y lo que hizo fue dedicarse a trabajar, él trabajó para este sueño, es un sueño para él, me pareció, a mí me parece loco, pero yo, si yo le puedo ayudar y favorecer para que ese sueño se realice, genial, pero él sí que trabajó mucho para este sueño. Sergio, lo que estuvo muy bueno fue la charla motivacional, toda tu forma de vida para llegar, eso, hay veces que, si los jóvenes, como vos lo dijiste recién, se tienen que poner en la cabeza y decir, yo quiero tal cosa quiero cumplir mis sueños, se puede. Se puede siempre que uno trabaje o por lo menos intentarlo, no quedarse con esas ganas, no llegar a una edad tardía donde uno mira atrás y dice, yo podía haberlo intentado, no quedarse con nada, no guardarse nada, eso es lo que trato de decirle a la gente, yo un día decidí ser boxeador, me levanté, fui al gimnasio y lo fui, quise ser campeón mundial y entrené como muy poca gente y entrené como muy poca gente en el mundo, entonces, para conseguir las cosas hay que trabajar, a veces uno puede conseguirla y a veces no, pero por lo menos hay que trabajar para haberlo intentado todo. Hay mucha gente, muchos niños que se quieren sacar fotos con vos, te delivero, un placer que se haga acá y para mí un orgullo poder estar en charlar con vos dos minutos. Muchísimas gracias, señor, y la verdad que esta ciudad es maravillosa, siempre lo digo, Uruguay tiene lo más bonito que tiene el planeta, creo que es maravilloso y es la calidez de la calidad humana, maravillosa, muchas gracias. Voy a ver si puedo robarle dos palabras al Pitujo. Bueno, Pitu, sensación después de terminar esta gran velada que le llevó horas, le llevó días a organizar pero que hoy se le pone el punto final con este, que ustedes tenían planificado en un lugar pero bueno, el factor climático no quiso. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se tiene que agarrar de lo que uno, de lo que uno tiene, ¿no? ¿Cómo es? Estoy contento, súper contento de tener a mis amigos acá, muy pronto van a venir cosas buenas para Mercedes y espero que la gente acompañe. Después hablamos. Bueno, ahí se va el Pitujo, van a subir arriba del rin, así que bueno, aquí para nosotros ha terminado esta actividad. Bueno, yo me despido, muy buenas noches, pero muy buenas noches para todos y que tengan un buen comienzo de semana de carnaval. El bombo, el platillo y el redoblante no puede faltar. Chau. 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 Chau.